Sigue luchando por el bien, tío. Consolidated shipping. Sigue luchando por el bien, tío. 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 ¿Estás bien? Sí He de encontrar a los superhigiendas ¡Suscríbete al canal! 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 Yo me encargo. No, deja que lo haga. ¡Hala! ¡Cohetes! El helicóptero se está cargando la ciudad. Lo sé. Tienes que derribarlo. ¡Lo sé! ¿No podrías darte más vidilla, superhéroe? Estoy en ello, Yuri. Luego te llamo. No. 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 Espero vivir para la ventana. No. 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 Voy a utilizar los motores del helicóptero. Un motor menos. Ahora por el segundo. ¡Pienso un plan! ¡Y rapidito! ¡Este va a ser su plan! ¡Vamos, Vic! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tienso un plan! ¡Y rapidito! ¡Este va a ser su plan! ¡Vamos, Vic! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Vamos, Vic! ¡Tú puedes! 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 Gracias por ver el video.